El misterio existía en la celda 27 Fue un alacrampo soñoso y a los presos estaba muerto Era el terror de la celda, ese maldito alaquirá Porque al beso que hay en tiraja, muerto no habría de soñar El gobierno de Durango, el indulto prometía Al beso que ayer cerrará, amaneciera conmigo A la cárcel que yo no tiré, para el año de los chiempas Y yo quiero encerrará, en esa maldita celda Pedro Rojas quiere el hombre, al que le tocó su turno Tendrán a la veintisiete, para amar con sus abusos Pidió que le consiguiera